Número 5. La antena de TV1 V1 ha sido diseñada por expertos para una instalación versátil sin herramientas, con materiales innovadores que ofrecen durabilidad en todas las condiciones climáticas. El soporte incluido le permite instalar la antena tanto en vertical como en horizontal, lo que le permite orientarla fácilmente y encontrar la señal más fuerte en cualquier lugar. El filtro 4G LTE incorporado detiene todas las interferencias 3G y 4G de teléfonos móviles, tabletas, sistemas inalámbricos y transmisores para que pueda recibir una señal de televisión sin ruido. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 4. El amplificador incorporado tiene una alta ganancia de 30, 33 decibelios y asegura una buena recepción HDTV, FM, DAP de las estaciones emitidas desde diferentes direcciones en 360 grados. Se puede alimentar con cualquier fuente USB. Ideal para autocaravanas, barcos, camiones, caravanas o campings. Viene con una gran variedad de fijaciones. Su construcción le permite funcionar en cualquier condición climática. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Esta antena omnidireccional es perfecta para uso estacionario o portátil. Ya no es necesario ajustar la antena en cada parada gracias a su forma redonda, que capta la señal en todas las direcciones. Tiene un ancho de banda adecuado para el nuevo estándar UHF, lo que permite la recepción de señales digitales y reduciendo al mismo tiempo las posibles interferencias relacionadas con el 4G. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 2. Ideal para campistas, también es adecuado para camiones, barcos y autobuses. El diseño compacto minimiza los efectos del viento en los desplazamientos. La antena está construida con materiales anti UV, resistentes al agua y al sol y es adecuada para su uso en exteriores. Viene con todos los accesorios necesarios para un montaje rápido. El mínimo espacio que ocupa la antena y un cable coaxial de 6 metros suministrado de serie permiten la instalación en cualquier punto del tejado. Gracias al amplificador de ganancia efectiva ajustable hasta 30 decibelios podrá recibir rápidamente un número considerable de canales incluso cuando esté con su vehículo en lugares con mala señal. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 1. Se trata de una antena omnidireccional digital amplificada que se utiliza para la recepción de señales analógicas y digitales en todo el mundo, así como de frecuencias de radio FM y DAB. El amplificador incorporado tiene una ganancia de 30, 33 decibelios y garantiza la recepción de emisoras transmitidas desde diferentes direcciones. Su construcción hermética permite que la antena funcione en todas las condiciones meteorológicas. Pequeño y portátil, es muy fácil de instalar. Es un producto universal, para uso en exteriores en campers, camiones, autocaravanas, caravanas, barcos o camping. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!